Los docentes también anunciaron un cese de actividades de 24 horas por la mala prestación, según ellos, en el servicio de salud. Nosotros tenemos programado una jornada de movilización para el próximo jueves 12 de julio. El motivo es que el prestador de los servicios médicos asistenciales del Magisterio ha venido incumpliendo los términos en muchos aspectos. Lo que quiere decir que el Magisterio, perdónenme la expresión, ya está mamado de esta prestación de los servicios en estas condiciones indignas, poca calidad y poca oportunidad. Culpan al Gobierno Nacional sobre las consecuencias que pueda traer para los estudiantes un paro. Es una causa justa y es algo que venimos exigiendo y son compromisos que el Gobierno ha adquirido con el Magisterio y ha venido reiterativamente incumpliéndolos. Por eso ya se llenó la tasa y vamos a irnos a una jornada de 24 horas. Solamente no se hace la jornada si ellos de aquí al martes 11, martes 10, nos están dando una respuesta concreta frente a lo que nosotros estamos exigiendo. De no tener respuestas buscarán medidas más contundentes frente al Gobierno Nacional. No es nada extraordinario, no es nada nuevo, no es nada que no es lo que ellos pactaron cuando firmaron el contrato entre la FIDU Previsora y la UTE, Red Integrada Fiscal CUT. La buena prestación en el Servicio de Salud quedó pactado en los acuerdos entre los docentes y el Gobierno Nacional en el pasado paro que duró 40 días.